¿Cómo ganar dinero por internet en este 2024 en Perú? Te comento de que realmente en este video te voy a explicar cómo ganar dinero a través de internet en Perú, porque yo lo estoy haciendo y así como yo lo estoy haciendo, tú también lo puedes lograr, así que lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer mientras estás viajando, lo puedes hacer si eres una persona menor de edad o eres mayor de edad, realmente cualquier persona lo puede lograr. Así que sin darle tanta vuelta, ¡comencemos! Y bueno, ¿cuál es esa forma para ganar dinero en Perú? Pues te comento de que realmente lo que yo te voy a explicar aquí, esa forma, ese negocio, realmente es algo que yo hago. O sea, no es algo que por ahí en algún lugar lo vi y me dijeron que es bueno y bueno, yo no sé si es bueno, ¿no? Realmente no, es algo que yo hago y por eso realmente te voy a explicar, porque así como a mí me está funcionando, también sé que a ti te puede funcionar. Entonces, ¿cuál es esa forma? Realmente este negocio es el negocio del dropshipping. Quizás sí has escuchado, quizás no has escuchado. Básicamente el dropshipping es vender productos físicos sin necesidad de que tú tengas los productos, sin necesidad de primero comprar los productos y ver si se vende o no, 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 no. Realmente este dropshipping es vender productos sin necesidad de que pase por tus manos y sin necesidad de tú primero invertir en el producto o pagar primero por el producto. Entonces, aquí algo importante, hay muchas personas que ya conocen este tema, quizás han escuchado hablar y dicen que el dropshipping no vale porque es que el producto demora mucho en llegar, llega 20 días después y algo así. Y realmente hay varias formas de hacer exactamente este tema del dropshipping. Y claro, obviamente que hagas dropshipping y que a la persona le llegue en 20 días el producto, pues, o sea, ni yo espero, porque somos peruanos, nos gusta rápido, rápido las cosas. Entonces, realmente hay solución y realmente yo lo hago a través de este tema del dropshipping. O sea, dropshipping es una plataforma que nos ayuda con este tema del dropshipping. Aquí hay productos físicos, ¿ok? Aquí hay productos y los proveedores son locales, los proveedores están en el mismo Perú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el producto va a llegar rápido a la persona. En un día, dos días, tres días, cuatro días, ya le llega a la persona su producto. Y no tiene que estar esperando 20, 30 días y ya se desanima hasta que llegue. Entonces, por eso te puedo decir que el dropshipping sí es rentable, sí es bueno, porque yo lo estoy haciendo, me está funcionando. Y pues, por eso te voy, puedo compartir, te quiero compartir realmente qué te puedes apalancar de esta plataforma que se llama Dropi. Los links los vas a encontrar en la descripción para que te registres. Entonces, básicamente, acá está. Dice dropi.p, o sea, Dropi Perú, porque Dropi no solamente está en Perú. Y pues acá te vas a registrar, obviamente, tus apellidos, tu nombre. Acá cambias el de 57, lo cambias a, obviamente, Perú. 51, acá vas a copiar tu número de celular. Acá va a ir tu correo, obviamente. Acá una contraseña. Tienes que crear una contraseña segura, un número, una letra, un símbolo. Y das clic en crear. Y listo, te creas la cuenta en Dropi. Registrarse a Dropi es totalmente gratis. No hay necesidad de pagar. Entonces, realmente, así te registras. Y ahora sí, vamos acá. Pues, obviamente, yo ya voy a, yo ya tengo la cuenta aquí para avanzar. Y realmente, si es que tú todavía estás como, Fiore, pero pruebas, pruebas. Yo quiero pruebas. Quiero ver que realmente tú has retirado. Quiero ver eso. Próximamente es para un próximo video, donde voy a estar mostrando, mostrando pruebas. Del banco, sobre todo, bueno, yo trabajo con el BCP. Entonces, ahí te voy a mostrar pruebas reales de retiros. Entonces, en este video no te voy a explicar eso. No lo quiero alargar mucho. Y ahora te quiero explicar este tema de qué es, cómo es. Mira, acá estamos en Dropi. Tú, una vez que te registras a Dropi, esto te va a salir. Te va a sacar la parte de buscar productos. Y este tipo de productos hay, mira. Entonces, ¿qué tipo de productos hay aquí en Dropi? Quizás solamente algunos productitos y ya, hay muchos productos. Hay productos de hogar, hay productos de cocina, hay productos de belleza, hay productos de mascotas, hay productos de juguetes, tecnología, salud, bebés de deportes, de ferretería, de automóviles. Realmente hay muchos productos y ¿sabes qué? Como te digo, tú no necesitas comprar primero los productos. No, 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 no. Y ni siquiera pasan los productos por tus manos. No pasa. Realmente lo que tú haces es registrarte y básicamente, pues, cuando tienes un pedido, alguien te pide un producto, pues, tú lo que vas a hacer es vas a ir acá a enviar a cliente. Acá vas a llenar su dato, su nombre, su apellido, su teléfono, su correo. Acá tiene que ir su dirección, obviamente, porque, como te digo, el mismo proveedor, los mismos proveedores que están en Dropi, porque en Dropi hay muchos proveedores. Entonces, los mismos proveedores que están en Dropi, ellos se encargan de empaquetar todo bonito y eso, y se encargan de hacer el envío a la persona. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Lo más bonito, lo más chévere. Obviamente, ya tú sabes que aquí los peruanos somos desconfiados. Entonces, te comento de que realmente las personas no necesitan primero pagar. Existe el tema de pago contra entrega. ¿Qué es eso? Por eso, realmente, la persona va a pagar cuando recién le llega el producto. Por eso es que ahí es donde más pedidos hacen, más pedidos hacen, porque las personas, pues nos da miedo, nos da meter a una tarjeta, nuestra tarjeta de crédito, de débito, por algún lugar, en alguna página que ni lo conozco. Y da miedo, por eso hay muchas, ahí se pierden muchas ventas. Por eso es que aquí realmente existe el pago contra entrega que la persona paga cuando recién le llega el producto. Y no sabe que, obviamente, nosotros, a nosotros, por ejemplo, mira, vamos acá. Mira, imagínate. Digamos que acá nos venden, por ejemplo, este basurero, este, ya nos venden a 27. Un precio sugerido quiere decir que lo podemos vender a 69. Entonces, ¿quiere decir, ok? ¿Quiere decir de que a mí me venden a 27 y yo lo puedo vender a 69? Si quiero. Si yo, si yo gusto, lo puedo vender a más. A más. Yo tranquilamente lo puedo vender, por ejemplo, 89 soles. Sí, lo puedo vender, o 99 soles. Entonces, aquí solamente es precio sugerido, algo que te dice, mira, te recomiendo que lo vendas así, pero, o sea, tú ves si lo vendes más o menos. Entonces, aquí, obviamente, ellos nos dan a precio de proveedor. Ellos nos dan como a precio de mayorista, digámoslo así. Entonces, nosotros, cuando le llega el producto a la persona, la persona no va a saber de que a mí me vendieron a 27 y yo lo estoy vendiendo a 89. No. La persona le hacen el cobro total de lo que yo le dije a la persona o lo que la persona vio emitiendo online, que eso ya vas a ver próximamente. Entonces, básicamente, la persona simplemente paga lo que vio emitiendo, o dependiendo de la estrategia, y ya, ni siquiera se enteró de que a mí me vendieron a otro precio. Imagínate eso. Entonces, vamos acá, vamos a enviar, ¿ok? Vamos a enviar este, ¿ok? Vamos acá en detalles, enviar, enviar al cliente. Como te dije, acá tiene que ir el no, yo voy a copiar mi nombre, Fiorella, Rafael, teléfono, ok, uy, acá tiene que ir mi correo, pues sí, si gusto, si gusto, que vaya mi correo, si no, no pasa nada. Y acá, obviamente, tiene que ir la dirección, ¿ok? Algo importante, o sea, aquí no va a ir tu dirección, ¿ok? Sino aquí va a ir los datos de tu cliente, la persona que hizo el pedido. Como te digo, hay muchas formas de vender, hay muchas formas. Una, quizás puedes hacer el tema de vender a tus conocidos, pero si tú no lo quieres hacer, tranquilamente no lo puedes hacer. Por ejemplo, yo tengo mis tiendas online, donde solamente sale mi logo, el loguito, eso, y ni siquiera saben de que yo soy la dueña, yo soy la propietaria y eso, porque obviamente es un negocio, una tienda online. Entonces, simplemente ven el logo, la persona por detrás que les da soporte para los pedidos, etcétera. Y, por eso te digo, hay muchas formas de vender los productos, porque, o sea, no necesitamos invertir, imagínate, no necesitamos invertir primero para comprar el producto. O sea, realmente mayoría de personas lo que hace, ¿qué es? ¿Qué es? Ah, voy, voy a comprar primero, y a las finales se quedan con varios productos que no lograron vender muchos, que no se vendió el producto, logran, hacen el tema de, sacan, arriendan un local, no les sale rentable. Y por eso este tema de dropshipping es rentable. ¿Por qué? Porque no necesitas, no necesitas local propio, no necesitas ni siquiera comprar el producto, y ni siquiera hacer el envío de estar ahí, todo un dolor de cabeza. O sea, no tienes que estar empaquetando y eso, simplemente tienes que hacer esto, copias acá los datos de la persona, ya todo chévere. Acá, como te digo, lo dejas con recaudo, que quiere decir contraentrega, que básicamente es este, que la persona paga cuando le llegue el producto. Obviamente acá, bueno, voy a ver Lima. Algo importante es que sí, este tema de que hay algunos lugares, hay algunos lugares donde pues está muy lejano, por ejemplo, Amazonas, por la parte ya de allá de Bucalpa, por ejemplo. O sea, realmente por ahí no te conviene hacer envíos, porque de cierto modo te va, en la transportadora, que en su momento ahora está urbano, de cierto modo te va a cobrar mucho flete. Entonces, obviamente no nos conviene, pero igual, tú sabes que por ejemplo en Lima, si no me equivoco, el 30% de la población está en Lima. Entonces, ¿por qué preocuparse que por otros lados está caro el flete si tranquilamente tú puedes vender solo a Lima, o solo Lima, Trujillo, etcétera? Entonces, bueno, vamos acá, a ver, vamos acá a Lima mismo, ok, acá vemos, ok, la tienda, acá seleccionamos la tienda, y acá vemos que la transportadora me va a cobrar 13 soles. Entonces, precio de venta, a mí como a mí me venden a 27, yo tranquilamente lo puedo vender a 89, y ya, o si no lo puedo vender a 99, y ya. Entonces, vamos a ver, mira, si yo logro vender este producto, obviamente pues a mí me van a cobrar 14 soles, me cobran 14 soles, también el precio del producto que es 27, y a las finales, a las finales salgo ganando 56 soles, líquido, me queda líquido por mí. Obviamente, como te digo, a la persona le van a cobrar así esto, esto, o sea, no, la persona ni siquiera se entera que a mí me venden a 27, o sea, ahí va incluido, y ahí a la persona se le dice el envío gratis y todo, y obviamente ni siquiera es el envío gratis, realmente, porque aquí en el precio de venta incluimos el envío, logra el envío, e incluimos el precio de venta, y nuestra ganancia. Entonces, mira lo chévere que es esto, realmente, antes, hace años atrás, realmente no había esta oportunidad como ahora lo hay, antes era como que tienes que hacerlo con Aliexpress, con Alibaba, y que tiene que llegar en un mes, y recién en un mes, o sea, todo un tema, realmente. Entonces, vamos acá, obviamente, a cancelar, y obviamente aquí la plataforma también te cobra comisión, ¿ok? Comisión aquí, la plataforma por hacer envíos y eso, solo que si tú te registras con el link de la descripción, realmente, básicamente ahí eres parte de la comunidad mía, entonces no te van a cobrar nada. Cada vez que haces envíos, cada vez que haces envíos, así hagas envíos a mil, dos mil, no te van a cobrar nada de comisión. Mira lo que te vas a ahorrar. Ok, vamos acá, obviamente, a cancelar, o, sí, vamos a cancelar, yo no lo voy a proceder, porque obviamente no me voy a enviar a mí, o tranquilamente puedes hacerlo así, para ti, comprar productos, y obviamente te vendes a más el precio económico, y puedes hacerlo así, y te salen ciertos productos más baratos, haciendo tú mismo tus propios envíos, ciertos productos que te pueden interesar. Así que, realmente, si tú estás interesado en este tema, quieres saber más información, cómo vender esos productos, cómo crear las tiendas online, que realmente no es nada de otro mundo. Si tú aprendes un paso a paso, lo puedes lograr. Así que, sea que seas una persona menor de edad, o una persona que tenga 50, 60 años, 70, lo puedes hacer con un paso a paso. Así que, si tú quieres más información, te invito a unirte a un grupo privado por WhatsApp, que por ahí, pues, estoy brindando más clases, más todo esto. Entonces, te invito a unirte. El link lo encuentras en la descripción, o en el primer comentario. Y, pues, bueno, nos vemos en el próximo video.